¿Vas a la embajada? Embajada No me gusta Gusta Ropa Tenía la misma rutina Tenía mi rutina No hará progreso sin Hará In Otra ¿Cuándo suena el des... ¿Cuándo suena? Suena Despertador Levanto Ducho Mi abuela va... Abuela A Opera Ves ¿Vas a la embajada? 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 Mi Ha Hecho Muchos Progresos Es Año Mi despertador suena a la Despertador Suena ¿Vas a la embajada? ¿Vas a la embajada? La La Casa Es Moderna Pero No Tiene A Acondicionado No 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 Me Gusta La Ropa Fea Que Llevan Los Jóvenes F